¿Qué tal amigos? Bueno, les quiero presentar esta línea de amplificadores Genius, la cual es hecha en Brasil, los cuales son Full Range todo rango, en el cual tenemos un modelo 3000W, otro modelo por acá que tenemos el 5000W y por último 8000W RMS ambos, tenemos esta línea y bueno, otra vez presentamos. Bueno amigos, les presento el modelo GHD3000, el cual es un aplicador Full Range o todo rango, el cual son 3000W RMS, ya sea que puedan ocuparlo para solo medios, solo tweeter o solo bajos, a través de su filtrado que tenemos aquí, aquí tenemos sus llaves para instalación, su entrada de señal, su indicador de clipping, el cual lo tiene externo, aquí está el filtrado, su vigilación, muy compacto, aquí tenemos la alimentación, salida de audio y su control, como pueden ver es muy compacto, son 3000W RMS, como lo podemos ver en la caja, aquí nos marca las especificaciones, que si nos llega a dar a este voltaje, los watts RMS, siempre hay que tener muy bien la alimentación, de voltaje y de emperaje para que nos pueda dar todo esto, pero es un aplicador muy confiante, muy compacto y muy poderoso. Seguimos amigos con la línea de Genius brasileño, el cual en esta ocasión presentamos el modelo GX5000EQ, de 5000W RMS a 1 ohm, como lo pueden ver, igual compacto, muy poderoso, de este lado tenemos la alimentación, entrada calibre 0, como pueden ver, su ventilación, para que pueda trabajar óptimamente, de este otro lado tenemos el crossover variable, como pueden ver, la exhalida de audio, su entrada de señal, igual sus ventiladores, este amplificador de 5000W RMS, ya hemos probado toda la línea brasileña y nos da un poco más de lo que marca nuestra caja, como podemos ver aquí, si nos sube el voltaje a 13.5 o 14 volts, si llega más o menos a 5800W RMS, en pruebas que hemos hecho, aquí lo pueden ver, bueno, aquí lo tenemos disponible en Genius, o con su distribuidor más cercano. Bueno amigos, por último, presentamos este amplificador, modelo GX8000EQ, de 8000W RMS, igual full range, todo rango, el cual es muy muy poderoso, en pruebas que hemos hecho, hemos sacado 8900W RMS, como pueden ver aquí está su entrada de alimentación, calibre 0, sus ventiladores, para enfriarlo y tenerlo en óptimas condiciones de trabajo, su salida de audio, crossover variable, como pueden ver aquí, su entrada de señal, igual sus ventiladores, es un amplificador muy potente, la verdad es compacto, como lo pueden ver, y en sus especificaciones podemos ver la potencia real que nos maneja a 12.6 volts, si nosotros subimos este voltaje y controlamos el amperaje, nos puede dar mucho más de 8000W RMS, comprobado amigos, y bueno, aquí lo tenemos disponible, Genius, o con su distribuidor más cercano.